Muy buenas tardes para el programa de recreación. Es un gusto tenerles nuevamente por acá en su ciclo de capacitaciones del tercer cuatrimestre. El día de hoy contamos con la presencia de la licenciada Ginette López Salazar. Ginette es bachiller en publicidad, licenciada en administración de empresas, con énfasis en mercadeo, cuenta con veinticinco años de ejercicio profesional, con combinando asesorías en mercadeo, comunicación e investigación de mercados, con la labor académica universitaria como directora de carrera de en el área de publicidad. Cuenta con experiencia docente universitaria por veinticinco años, ha sido directora de más de cien proyectos de tesis en la Escuela de Ciencias de la Administración de la UNED, ha sido directora de trabajos finales de graduación y práctica profesional dirigida en el nivel de licenciatura. Además, ha sido encargada de seminarios de oratoria, servicio al cliente, etiqueta y protocolo, técnicas para crear la marca personal en la Cátedra de Extensión Universitaria de la UNED. Ginette es maestra de ceremonias y moderadora de actividades corporativas y académicas en modalidad tanto presencial como virtual a nivel nacional e internacional. Actualmente, labora en la oficina institucional de mercadeo y comunicación de la UNED. Ginette nos colaborará hoy con la sesión comunicación asertiva. Muy buenas tardes, Ginette, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Buenas tardes a todos y muy bien para mí es un gusto y un honor cada vez que me invitan a estas capacitaciones, de verdad que me siento muy honrada y me encanta porque además son temas que me apasionan y espero que este ratito que vamos a pasar juntos, que lo hemos preparado con muchísimo cariño, sea un rato bien ameno, sea un rato divertido y sobre todo sea un rato útil para que ustedes mejoren como seres humanos, como profesionales, sobre todo como personas globales que somos. Voy a ir un poquito corriendito porque además yo soy un poquitico aceleradita, este tema es muy amplio, es un tema como para que habláramos horas y he querido traerles como el resumen, el extracto de lo más importante del tema, entonces sí les agradezco que hagamos todo lo que son consultas al final para que podamos rendir el tiempo. Me encanta dar esas capacitaciones y ya me ha pasado que en algunos momentos, ahora que hago un poquitito más de giras a sedes por mi trabajo en la oficina de mercadeo, me he encontrado con algunos de ustedes, no sé si hay aquí algunos de los que han estado en otras capacitaciones conmigo, pero me encanta porque me dicen, profe, usted fue la que nos dio tal tema, entonces bueno, pues por ahí cuando en algún momento me dé la vueltilla por algunas sedes y algunos de los que está aquí nos encontramos, me encanta también esos encuentros presenciales que esta virtualidad a veces nos da la oportunidad ya en ocasiones posteriores. Vamos a hablar de un tema que es apasionante, chicos y chicas, porque resulta que hoy vamos a hablar acerca de comunicación aceptiva y todos los seres humanos desde el momento en que nacemos nos empezamos a comunicar, porque se comunican hasta los bebés con su llanto, con sus muequitas, con sus caritas, con sus, verdad, los estiramientos de cuerpo que hacen, pero conforme pasa la vida aprendemos a hablar, pero no nos aprendemos a comunicar y usualmente cuando hablamos de que, ay, es que esa gente tuvo problemas, a ver, póngame ahí en el chat, cuando unos novios tienen problemas, usualmente ¿qué son los problemas? Póngame, póngame ahí en el chat, cuando los padres con los hijos tienen problemas, ¿por qué tienen problemas? ¿Qué es lo primero que la gente siempre dice? A ver, póngame, ya que no podemos conversar, es mala, exactamente, el problema de comunicación es que no se supieron comunicar bien, exactamente, falta de comunicación, y en realidad a veces no es falta de comunicación, porque a veces más bien en esa comunicación hubo muchas palabras, mucho enojo, muchos gritos, en realidad más que falta de comunicación, es una falta de lo que vamos a aprender, oye un poquitito, una falta de comunicación asertiva. La comunicación asertiva es definitivamente parte, o la necesidad de la comunicación asertiva es parte inherente de lo que somos como seres humanos, porque todas las personas necesitamos comunicarnos, comunicarse de manera genérica es ese proceso en el cual establecemos relaciones con otros, o sea, no habría forma de establecer relaciones con otros seres humanos si no fuera por medio de la comunicación. El asunto, como les decía, es que no siempre tenemos una formación, y no es culpa de nuestros entornos sociales, es que no siempre nuestros papás o nuestros maestros de escuela, de colegio, inclusive de universidad, tienen las herramientas para transmitirnos un tema tan importante como este, porque van a ver de verdad que si ponemos en práctica un poquitito las cositas de las que vamos a hablar hoy, esto va a ser una mejora abismal, gente, abismal en su vida y en las relaciones que tengan con otras personas. La comunicación, como les decía, es para relacionarnos con otras personas, pero es un proceso vital, o sea, no podemos coexistir en sociedad sin comunicarnos, logramos establecer relaciones con otros mediante la comunicación, y tenemos dos principales áreas o formas por las cuales nos comunicamos, que es la comunicación verbal, que es una comunicación consciente, o sea, yo decido en qué momento, abro la boca y digo algo, pero también hay otra que a veces no le prestamos tanta importancia y que es igual o más importante, que es la comunicación no verbal y que es una comunicación inconsciente, vean que no es lo mismo, que yo haya llegado hoy en la tarde y que les haya dicho, hola, muy buenas tardes, mi nombre es Ginette López, a que yo le diga, buenas tardes, soy Ginette López, la capacitadora de esta tarde, y vean que dije lo mismo, pero vean cómo mi lenguaje no verbal, en este caso, el ejemplo fue gestualidad, va a ser una gran diferencia. Entonces, vamos a ver, quiero, los que puedan abrir cámara, abran cámara, porque me encanta verlos, porque así, aunque estemos a la distancia, nos vamos a sentir un poquitito más cerquita, vamos a jugar, quedó congelado, en este momento todo se quedó congelado, nadie se mueve, nadie se mueve, y quiero que evalúen la postura en la que están, o sea, no se muevan, ahí por el chat me cuentan, quiero que me digan cómo están sentados, cómo está su espalda, dónde están sus brazos, dónde están sus piernas, están sentados, erguidos y en una posición de apertura, o están así, tirados en la silla o en la cama, y vean que es absolutamente inconsciente, porque es comunicación no verbal, pero parte de esto es lo que nos va a reforzar y argumentar lo que les decía anteriormente, de que la comunicación no verbal está en nosotros y que es una comunicación inconsciente, así que nos damos cuenta de que nosotros nos podemos comunicar apoyados por supuesto por nuestra voz, pero también apoyados por nuestro cuerpo, recuerden que en este momento, aunque estamos en una clase magistral, y yo voy a ser la que va a hablar más, si yo los veo a ustedes, así, escuchándome, va a ser diferente a que si alguno abre la cámara, está escuchándome así, ¿cierto? Entonces vean que nos podemos comunicar con nuestra voz, con nuestro cuerpo, pero sobre todo, y oigan qué importante esto, necesitamos voluntad para comunicarnos, el lograr la comunicación, y el pasito ese más allá, de lograr la comunicación asertiva, va a implicar que nosotros pongamos de nuestra parte, y eso es lo que quiero yo motivarlos esta tarde, que pongamos en práctica unas pequeñas cositas que vamos a ir viendo, que son muy fáciles, que son muy sencillas, que son muy aplicables, con las cuales vamos a mejorar grandemente nuestra comunicación. Ahora sí, vamos al tema, vamos al punto, que es la asertividad, la asertividad es una habilidad social, vivir que las habilidades se traen, pero se moldean y se aprenden, y consiste, ojo, en conocer mis derechos y defenderlos, mis derechos comunicativos, respetando a los demás, y tiene como premisa fundamental de que toda persona posee derechos básicos o derechos asertivos, o sea, que todos tenemos derecho a comunicarnos, a expresar nuestros sentimientos, siempre y cuando también respetemos esa misma situación en nuestro interlocutor. Ya vamos a ir ahí desmenuzando para que les quede un poquitico más claro. ¿Con qué tiene que ver la asertividad? No es únicamente con lo que sale de aquí para allá, porque recuerden que lo que sale de la boca para afuera es el paso final. Al fin y al cabo, la asertividad está relacionada a lo que pienso, porque antes de decir algo fue porque lo pensé, está relacionada a mis opiniones, está relacionada a mis sentimientos, a mis decisiones y finalmente a mis conductas. La asertividad, aunque se demuestra a nivel de la comunicación, sea como sea, es el resultado o es lo que yo proyecto de todo esto que pasa en mi ser y de todo esto que pasa en mi interior. Entonces, para hablar de asertividad, podemos otra vez caer en un concepto que es mejorar esa interacción con las personas desde el respeto, ojo, primero a nosotros mismos y eso vamos a ver cómo en la comunicación asertiva se prioriza el ser, el yo, pero también en relación con el respeto a los demás. Y esto no es una cosa, chicos, que sea nada más como que, ay, eso que está de moda la comunicación asertiva, no, es que la comunicación asertiva tiene funciones básicas y relevantes. Con la comunicación asertiva nosotros podemos defender nuestros derechos, podemos expresar claramente nuestras opiniones y podemos inclusive hacer sugerencias de forma honesta, pero nunca agresiva. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando no conocemos profundamente el término asertividad, sea mal entendido que la asertividad se trata de ser muy pasivo, muy callado, de decir a todos sí, de nunca levantar la voz, y chicos, absolutamente nada que ver con eso. Si tiene que ver con ecuanimidad, si tiene que ver con respeto, con modales, pero sobre todo con no dejarme las cosas y aquí adentro y poder expresarme, porque díganme por el chat, ¿qué pasa cuando nos callamos? Todo eso que vimos antes, cuando me cayó un pensamiento, cuando me cayó un sentimiento, cuando me cayó una opinión, díganme por el chat, ¿qué les parece que nos podría pasar como seres humanos cuando me cayó todo? Me frustro, por supuesto, Mario Andrés, hay frustración, por supuesto que me termina, se somatiza, la gente se enferma, explota, es que la gente que calla todo son como una ollita de presión. A veces usted ve a alguien calmadísimo, pero si esa persona no tiene una comunicación asertiva y ustedes saben que es tan asertivo, nunca dice nada, no, se acumulan emociones y llega un momento que es como una olla de presión y explota, la gente reprime, cuando la gente reprime, todo eso se va a notar en su estado de bienestar físico, emocional, espiritual, por eso es que la comunicación asertiva nos hace libres, la comunicación asertiva nos hace libres de externar mis pensamientos, mis sentimientos, la asertividad lo que busca es establecer esa comunicación con otros, pero con respeto, como les dije, en primer lugar para nosotros, decir lo que yo pienso y lo que yo siento, ante todo es un acto de respeto conmigo misma o conmigo mismo, estoy respetándome en la medida en que yo diga, yo no tengo por qué callar, yo tengo el derecho de decir las cosas, ya es un acto de respeto conmigo mismo, y también esa actividad nos va a orientar, sí, a decir lo que pienso, lo que siento, mis opiniones, mis sentimientos, pero con un mensaje controlado para comunicar lo que yo quiero comunicar, porque tampoco se trata de, bueno, es que yo quería decirle que, pero con un miedo, o el otro extremo, es que eso es lo que yo pienso, y esos son los dos extremos en los que no hay asertividad, por eso es que es tan relevante ejercitar la asertividad. ¿Qué implica la asertividad? Vean, vamos con una parte un poquito teórica, pero van a ver que ahorita le damos ya con ejemplos y empezamos ya la 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 interacción y la conversación, ya vi que por ahí unas manitas levantadas, tengan ahí la preguntita y ya, ya, ya les doy la palabra, es como para no perder el hilo. ¿Qué importancia o qué implica la asertividad? Ojo, número uno, dar una opinión o hacer una petición formal, yo puedo decir lo que yo pienso y puedo decir lo que yo quiero, además expulsar emociones negativas, ojo, la asertividad no es siempre estar de acuerdo con todo, la asertividad puede decir, no me parece eso, porque tal y tal razón, no estoy de acuerdo por tal y tal razón, eso no me hace sentir bien, eso no me hace sentir cómoda. Rechazar peticiones sin herir o molestar a los demás, el famoso no quiero, el liberador no quiero, o no puedo, o no estoy dispuesta. Pero que esa comunicación también se dé en comodidad, porque la gracia de la asertividad es lograr la forma correcta de decir las cosas sin que sea incómodo, porque ustedes bien saben que cuando uno tiene que decir no a algo, eso produce incomodidad. Hay un libro buenísimo, se los recomiendo, que se llama Cuando digo no, me siento culpable. Muchos tenemos tan metido aquí el asunto de siempre decir sí para caer, para quedar bien ante otros, que no entendemos nuestro derecho a decir no, a negarnos en alguna petición, pero hagámoslo sin ir respetar, sin hacer sentir mal a los otros, y sobre todo sintiéndonos nosotros cómodos de decir no, es que no estamos obligados a decir siempre que sí. Además, la asertividad implica mostrar nuestras emociones, lo que hablábamos, la hollita de presión, en la medida en que podamos externar nuestras emociones, alegría, orgullo, agrado, atracción, en esa medida vamos a ser libres, inclusive a ser cumplidos de forma adecuada, pero por supuesto a la persona y en el entorno correcto. Cuestionar conductas o hechos, yo no tengo que estar siempre de acuerdo con lo que hacen mis compañeros de trabajo, mis compañeros de trabajo que tal vez no hicieron algo, que en lo que habíamos acordado que iban a hacer, no tengo que estar de acuerdo con lo que hacen mis hijos y puedo hablar con ellos, diciéndoles, externándome y cuestionando esa conducta, inclusive puedo no estar de acuerdo con lo que hacen mis papás. Nos han mal acostumbrado que los papás todo decir, no, nosotros podemos perfectamente tener una comunicación asertiva con nuestros progenitores, una comunicación respetuosa, diciéndole cuál conducta o cuál lo he hecho en cierto momento de madurez de mi vida, no estoy de acuerdo con eso. Además, la asertividad implica iniciar, continuar, cambiar, inclusive terminar conversaciones de forma cómoda. ¿Qué significa esto? Cuando yo me siento en mucho contacto con mis emociones y hay un momento en el que mi estado emocional me alerta que no es el momento adecuado para continuar una conversación, la asertividad, la comunicación asertiva también me permite, en este momento no me siento preparada para esa conversación, agradecería que la tengamos en otro momento. O esta conversación se está tornando de una manera en la cual ya no me hace sentir cómoda, una manera en la que no me parece correcta y quisiera que terminemos aquí esta conversación. Hay cosas que sencillamente yo no tengo que seguir conversando con alguien en el momento en el que yo no me sienta cómoda o que yo vea que mi estado emocional o que el estado emocional de la otra persona no es el adecuado para continuar una conversación. La asertividad también implica compartir sentimientos, emociones, experiencias con los demás y para que ya una vez que yo abro mi corazón y mis sentimientos esas otras personas también puedan expresar los suyos. Cómo nos cuesta a veces decirles a las personas lo que sentimos positivo y negativo, pero hablemos de lo bonito, hablemos de lo positivo. Chiquillos y chiquillas, yo les digo chiquillos, es que aquí estamos de todas las edades, pero chiquillos y chiquillas. ¿Cuántas veces en los últimos meses ustedes se han acercado, por ejemplo, a sus papás quienes tienen la dicha y la bendición de tenerlos a decirle, papi, mami, cuánto te quiero, cuánto te agradezco todo lo que has hecho por mí. Papito, ¿usted sabe qué? Yo me siento demasiado orgullosa de usted. Verá que a veces cuesta y por qué tendría que costar si estoy absolutamente seguro que esos sentimientos son válidos en muchísimos de ustedes. ¿Qué es esa barrera? ¿Qué es ese tabú que no nos permite acercarnos a nuestros seres queridos, a nuestra pareja? Yo pienso que algo muy importante en la pareja es la admiración. Cuando nosotros admiramos a nuestra pareja, qué lindo decírselos. Yo a mi pareja le digo mucho, además, bueno, ambos somos publicistas, así que es muy fácil encontrar los motivos y las formas de poder decirlo. Yo así le digo, Ray Kiorgut, qué bárbaro, o sea, qué campañota te jalaste, qué concepto, que ahora que estuve trabajando en la campaña electoral, semana tras semana yo tenía un motivo, y a veces lo pensamos, pero no lo sentimos. Entonces, expresar las emociones, y cuando nosotros abrimos esas barreras, vamos a hacer que la gente también nos lo diga. Tal vez nuestros papás fueron criados en una sociedad un poco más cerrada, en la que tal vez no estaba tanto la conciencia de la salud mental y de la libertad de la comunicación, y no están acostumbrados a decir cositas. Por ahí tenemos un micrófonito abierto, si podemos cerrarlo, muchísimas gracias. Y entonces resulta que en la medida en que yo me acerco a esas personas que son un poco más cerradas, no por su culpa, porque no se trata de buscar culpa, sino por su socialización, esas personas también se pueden abrir conmigo. La aseptividad también implica resolver problemas cotidianos antes de que aparezcan, y esas emociones negativas, como la ira y el enfado, cuando nosotros logramos solucionar mediante comunicación asertiva, no cruzamos esa línea en la que ya no hay vuelta atrás para que una de las dos partes diga cosas que no tenía que decir, cosas de manera irrespetuosa, en el tono en el que no tenía que decirlo, y cosas de las que probablemente después se arrepienta. Entonces vean qué cosa más útil. Si nosotros de verdad ejercitáramos la comunicación asertiva, nuestra vida cambiaría absolutamente. En cada momento y en cada segundo de nuestra vida y con todas las personas que nos relacionamos. Hay leyes de la asertividad, oigan qué lindas. Defender una opinión. La asertividad tiene como ley de que siempre que yo tengo una opinión, así sea diferente de la de las otras personas, yo tengo que defender esa opinión, tengo el derecho de defenderla. Pero oiga la otra, ser amable y honesto. No como en redes sociales, que la gente cree que tiene la potestad de decir todo sin filtro. Decir lo que necesito es que somos seres que dependemos de otros, esa es otra ley de la asertividad. Establecer límites hasta donde sí quiero, hasta donde sí puedo, hasta donde sí decido y hasta donde definitivamente no. Saber pedir. Nosotros tenemos que pedirle a las otras personas para que esas otras personas tengan también responsabilidad emocional con nosotros. Hacer y dar cumplidos. Bueno, ya andamos mucho en este tema, pero a quién no le gusta que un día nos digan, qué lindo que andas el pelo hoy, qué rica que te quedó y la comida, este cafecito de hoy, qué cosa más deliciosa. O por ejemplo, a nivel académico. Chiquillos, cómo no la jugamos con este trabajo, ¿verdad? A todos nos gusta. Pero aprendamos entonces a expresar nuestros sentimientos y a dar cumplidos para que abramos esas barreras y también podamos entonces lograr que la gente se abra con nosotros. Carolina Silva, si podés apagar el microfonito, gracias. Dar y recibir realimentación cuando ejercitamos la comunicación asertiva, podemos responder aquellas cosas que hemos escuchado, pero también podemos recibir de manera tranquila, de manera abierta, de manera calmada, pausada, lo que otras personas nos digan. Y yo sé que me van a decir, sí, profe, pero es que no siempre la gente le va a dar a uno realimentación de manera respetuosa. Es que nos vamos a dar cuenta que primero, eso es como una onda expansiva. En la medida en que yo me comunique de manera asertiva, probablemente mi entorno va a replicar buenas prácticas, a como que si en una casa todo mundo empieza a gritarse. Esa es la forma en que nos acostumbramos a hablar. Es que en mi casa todos nos pegamos, todos nos mandamos para la porra. Esa es la forma que se va a replicar de manera negativa. Pero sobre todo recuerden que ustedes son responsables y tienen el control sobre sus sentimientos y sobre su manera de comunicarse, no sobre la manera de comunicarse de otros. Si ustedes están comunicando asertivamente y otras personas no, sencillamente entiendan que esa no es su responsabilidad, que ese no es su problema, que el que tiene que trabajar en su forma de comunicarse es la otra persona y no ustedes. Si ustedes siéntense tranquilos y empáticos, ustedes lo están haciendo de la manera correcta. Y además, finalmente, la comunicación asertiva impone límites. O sea, decir que no asertivamente, cuando tengo que decir no, pero también en algunas ocasiones la asertividad me permite tener esa apertura y esa flexibilidad para negociar. Y la negociación es, bueno, mi opinión es tal, porque hay ocasiones en las que no es simplemente, bueno, usted piensa tal cosa, yo pienso tal otra y quedémonos cada quien con el pensamiento, ¿no? Habrá situaciones en las que necesariamente tengamos que llegar a un acuerdo. Y hay que aprender entonces también a negociar. Como les decía, ante todo, la asertividad prioriza el yo. ¿Por qué? Porque es fundamental darnos el lugar que merecemos. El empoderamiento de los seres humanos empieza en la medida en que yo pueda decir qué quiero, qué no quiero, qué me gusta, qué no me gusta, con qué estoy de acuerdo, con qué no estoy, qué no estoy de acuerdo, qué siento, qué no siento, en qué momento lo siento. Entonces, por eso es que el yo es tan prioritario. Pero además el yo tiene otra gran ventaja. Como el yo tiene el dedito para acá y no tiene el dedito para allá, el yo utilizado en la comunicación va a eliminar de la comunicación el juzgamiento, el acusar, el echar la culpa. Oigan, qué maravilla. Cuando usamos el yo en estas afirmaciones, dejamos de volver la tortilla y empezamos a establecer una comunicación que sé fundamente en lo que yo siento y en lo que yo pienso y vamos a quitar el juzgamiento, la acusación. Voy a hacer que esos sentimientos recaigan en mí la responsabilidad. Indica propiedad, o sea, que yo estoy apropiada de mis sentimientos, de mis pensamientos, de mis acciones, pero sobre todo tiene un gran efecto en el comportamiento, en el mío, porque tomo responsabilidad de mis sentimientos y los expreso, pero también el de los otros a la hora de no juzgarlos. El usar el yo en la comunicación denota honestidad y eso va a fortalecer las relaciones y además nos lleva a comunicarnos de forma directa. Ahorita vamos a ver muchos ejemplos, van a ver, pero para que les quede esto claro, no es lo mismo decir, es que vos nunca me decís lo que sentís, es que vos nunca me decís te amo, a decirle, me encantaría que me dijeras te amo de una forma más frecuente. ¿Vieron la diferencia? Cuando uso el yo externo mis sentimientos y entonces anulo el juzgamiento y ahí todo ya va mejor, ya todo empieza mejor. Desde la comunicación tenemos tres formas principales de comunicarnos. Vamos a verlas rápidamente para ya empezar a ver ejemplos. En esa comunicación es importantísima, número uno, que nosotros observemos el entorno, que veamos las personas que están a nuestro alrededor. es como evaluar a nuestro interlocutor sus sentimientos, sus pensamientos, su capacidad de percepción de las cosas, su visión de mundo, porque entonces así la aceptividad nos va a llevar a tratar de hablarle de la manera en que sabemos que esa persona nos va a entender. No es lo mismo hablarle a un niño que hablarle a un adulto, que hablarle a una persona con muy alta escolaridad o no, hablarle a una persona que sabemos que está en un momento difícil emocionalmente. Entonces vean qué importante antes de comunicarse, evaluar a mi interlocutor. La misma frase en una persona que está estable emocionalmente a una persona que tiene algún sentimiento o alguna situación va a causar un efecto diferente. Entonces observamos ese entorno, evaluamos, pensamos primero en la forma en que la que me voy a comunicar, pero ojo, sobre todo válido los sentimientos, percepciones y opiniones de esas personas en la misma forma en que yo quisiera que lo hicieran con las mías. Que el validar es respetar, es aceptar, es dar como válidas. Y desgraciadamente vivimos en una sociedad en las que hay una socialización que nos lleva a tratar de invalidar los sentimientos de las personas. Oigan, típico, se cae un chiquito. Ya, 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 mi amor, no llore porque usted es muy valiente. A ver, levante la mano los que hemos, le hemos dicho eso a un chiquito. Ya, mi amorcito, ya, mi chiquita, no llore que usted es muy valiente. ¿Cómo que no llore que usted es muy valiente? No llore si en ese momento tiene ganas de llorar, porque puede ser valiente y aún así expresar sus sentimientos. Y así a lo largo de nuestra historia, conforme vamos creciendo, hay una serie de frases hechas y de mandatos sociológicos que nos llevan a invalidar nuestros sentimientos y que nos acostumbramos a invalidar los sentimientos de otros. Más de una vez, cuando tratamos de consolar a una amiga porque el novio la terminó, ay, no te preocupes, ya, 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 deja de llorar de por si ese fulano no sé qué. ¿Verdad? Entonces vean cómo tenemos que aprender a validar, a ver a esas personas, ver su situación y su condición, pero a validar lo que esa persona está sintiendo. A partir de ahí vamos a ver tres diferentes estilos de comunicación. El pasivo, el asertivo, que es al que vamos a aspirar, y el agresivo. El estilo agresivo es aquella persona que monopoliza la conversación, el líder, el que solo él habla, el que él lo dice todo. Está el pasivo, que es una persona más bien súper indirecta, que no expresa, que a todo asiente, que siempre dice que sí, que siempre está de acuerdo, prefiere quedarse callado. Esos son los dos extremos. ¿Qué es lo óptimo a lo que deberíamos aspirar? El estilo asertivo. Una persona efectiva, que escucha, que considera a los demás, aclara, establece observaciones, no critica, pero es decisivo y además es proactivo en su comunicación. ¿Ok? Vamos a empezar a ver ya cómo, es decir, la estrategia para intentar formular nuestra comunicación asertiva. Punto uno, antes de hablar siempre analizo los hechos. Identifique la consulta de la otra persona, por favor, antes de hablar, vean esa persona, los ojos y traten mediante su comunicación de no verbal, de identificar qué está sintiendo esa persona, qué está pensando, y así vamos a tener una mejor conceptualización del hecho. Punto dos, revisemos qué está pasando aquí adentro. Por ahí tenemos otro microfonito abierto, ya ahorita les doy la palabra. Por ahí tenemos el punto dos, revisión de nuestros sentimientos. Tratamos de explicar cómo nos hace sentir la conducta de esa otra persona. Me siento frustrada, me siento triste, me siento satisfecha, y entonces en la medida en que yo identifico mi emoción y qué me está provocando mi emoción, va a ser muchísimo más fácil mantener la calma en una situación comunicativa difícil. Primero veo para afuera, luego veo para adentro, después describo las consecuencias. ¿Qué pasa si la otra persona mantiene esa conducta? ¿Qué sentimientos puedo experimentar ante esa situación? ¿Verdad? Porque todo, todo, todo ha hecho, todo acto, todo sentimiento y toda muestra de un sentimiento principalmente negativo va a tener consecuencias, pero luego trato de llegar a una solución, que es, ¿qué es lo que yo quiero que cambie? ¿Qué es lo que yo quiero que se produzca en el comportamiento de esa persona para que en ocasiones futuras su reacción sea diferente? Y entonces, desde el yo, desde la primera persona, es cuando empieza a comunicarme diciendo, no juzgando, sino no generalizando, no diciendo que vos siempre, ¿verdad? El vos y el siempre. O sea, típico, usted siempre, usted nunca. Porfa, apúntenlo en algún papel que tengan ahí, usted siempre y usted nunca, y pónganle una X gigantesca. A veces los problemas entre las personas, a la hora de comunicarse, se empeoran por lo que se dijo durante la discusión, y no por el motivo inicial de la discusión, porque tal vez el asunto inicial no era tan terrible, pero ya luego empezamos a sacar trapitos sucios. Esto usted siempre, y esto usted nunca, y ahí es donde el asunto se agrava, y ahí es donde el asunto se complica. Por lo tanto, intentemos ser asertivos, y para ser asertivo, tenemos que trabajar en dos áreas. La forma de y el fondo, lo que decimos y cómo lo decimos. Y les pongo aquí un primer ejemplo. Van a ver que ahí, vamos a ver un poquitito más. Oigan, usted ha trabajado mucho para terminar este proyecto. Ahí es lo de la conducta. Estoy muy orgulloso. ¿Se acuerdan? Los pasos, cómo se siente esa persona. Si usted continúa así, va a tener éxito en su negocio, las consecuencias. Vean cómo esta frase tomó en cuenta todas aquellas cuatro fases. ¿Verdad? La conducta inicial, los sentimientos, ¿verdad? En mi sentimiento, expresarle que estoy orgulloso, pero sobre todo también externo, la consecuencia positiva de esto. Oigan este otro. Porque vean que no siempre todo es color de rosa. Qué fácil comunicarse asertivamente cuando queremos dar un cumplido, un halago. Pero no siempre la comunicación es para eso. Oigan, este otro, cuando más bien lo que tengo que decir es un poquito negativo. A menudo usted entrega sus productos tarde. Esta es la conducta negativa que quiero evidenciar. Lo que me molesta, el yo, ¿verdad? El yo, como uno se siente, porque da la sensación de que todo el departamento es muy desorganizado. Esas son las consecuencias. Y ahora va la solución. Quiero pedirle que a partir de ahora sea puntual en las entregas. Si yo quiero estructurar una comunicación asertiva, primero visualizo la conducta, la situación que se está dando de una manera, de la manera más objetiva posible. En segundo lugar, externo mi sentimiento en relación con esa consulta. En tercer lugar, digo las consecuencias positivas o negativas de ese hecho. Y si el hecho es negativo, tengo que dar una solución. Cuando el hecho es positivo, la frase se queda en consecuencias. Siempre que vayan. Y digamos, si ustedes ahora van a decir, di, profe, pues que no va a estar uno siempre pensando en conducta, sentimiento, consecuencia y solución. Les aseguro que si empiezan a ejercitarlo, va a llegar el momento en el que va a estar tan seteada esa estructura en su mente, en su cerebro, que les va a salir natural. Entonces, bueno, yo siempre digo el hecho, quitando el siempre y el nunca. Tal y tal situación, la que se está dando, me hace sentir, ya sea positivo o negativo, la consecuencia, por lo tanto, tal cosa va a suceder y si el hecho es negativo, aportan la solución. Ejercítenlo y se van a dar cuenta que va a llegar el momento en que les va a salir naturalito, naturalito. Otros ejemplos de asertividad, vean frases agresivas transformadas en asertivas. Ya te dije que dejas de molestar, ya te dije, ¿verdad? Molestar, toda la connotación negativa, oigan la diferencia, en este momento no puedo hablar, estoy molesta y necesito tiempo, el yo, vean la diferencia. Lo que voy a lograr, la consecuencia que voy a lograr es exactamente la misma, es parar la conversación, pero no estoy apuntando, no estoy juzgando, sino que estoy asumiendo que la razón para terminar esa conversación o esa comunicación en ese momento específico es como me estoy sintiendo. Oigan, esta otra, lo que estás diciendo es una estupidez, ¿verdad? Otra vez, lo que estás apuntando, el dedo índice, ¿verdad? Acusador y la carga negativa de la palabra ofensiva es estupidez. Oigan la diferencia, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo no estoy de acuerdo. Oiga la frase agresiva, ¿por qué tenés que gritar? ¿Cuántas veces hemos dicho esto en la vida? Oigan, vuelta a la tortilla a lo positivo y a la asertividad, me incomoda cuando empezás a gritar. Es más, si yo le agregaría la solución, te agradezco que a partir de ese momento no vuelvas a levantar la voz cuando estamos hablando porque entonces no voy a poder continuar esta comunicación. Vean que es lo mismo, solamente que con la carga. Hemos visto aquí un poquitito de ejemplos, pero metámonos un poquito en la forma y en el fondo. La comunicación no verbal, porque no es únicamente lo que digo, es como lo digo. Y una mirada habla más que mil palabras. Vean esta foto. Vean lo que era de Michelle Obama. Ahí, ¿verdad? Clarísimo. Que no había un sentimiento positivo. Entonces, vean que nuestra comunicación asertiva no se trata únicamente de ser muy propio, muy adecuado y de decir las palabras óptimas en cada momento. Se trata también de la forma en la que lo digo. El lenguaje no verbal me va a direccionar a qué es agradable o no. Cuando yo veo a alguien, es más, imagínense que yo estoy en una cafetería y que hay una pareja allá y yo los veo hablando. Yo hago juicios con base en el lenguaje no verbal. Salto a conclusiones con el lenguaje no verbal. ¿Quién es agradable o quién no es agradable? Imaginémonos una fiesta. Llegamos a una fiesta, hay un puño de gente conocida, otra que no, y alguien entra. Si esa persona entra así, buenas, me parece agradable. Pero si esa persona entra así, buenas, ya yo juzgué. Los primeros cinco segundos, además es el tiempo que duro, ¿verdad? Juzgar a alguien. ¿Quién va a ser ascendido en una organización o no? Me habla la comunicación no verbal. La persona que llega con la cara levantada, que camina de manera firme, posición de liderazgo, esa persona rapidito sube en una organización. Ojo para cuando ya ustedes estén y para los que ya están en el mercado profesional. Puedo, en el ejemplo ese de la cafetería, con solo verlos de lejos, sin escuchar lo que están hablando, puedo saber si están hablando palabras de amor o si están peleando. Oigan, qué impresionante. El lenguaje no verbal inclusive predice en una elección presidencial cuál candidato tenemos posibilidades de ganar. Tan importante es el lenguaje no verbal que vean que lo hemos operacionalizado en WhatsApp con los emoticons. ¿Cómo nos cuesta mandar una frase sin un emoticons al final? Y eso ayuda y colabora porque ese emoticons le va a dar pistas a la persona que no está viendo mi gestualidad, sino que ya nada más está guiando por el lenguaje escrito, que decía eso. No es lo mismo que yo le ponga a mi pareja a las diez de la noche. Ya vas a venir con una sonrisa y unos ojitos que te estoy esperando. La carilla que tienen los dos ojitos en forma corazón. Ya vas a venir sin ningún signo de puntuación, chicos y chicas, a que yo le ponga ya vas a venir y la carilla anaranjada, enojada, o la que tiene las malas palabras aquí. Otra cosa, ¿verdad? completamente. Hasta los emoticons de verdad respaldan cuán importante es la comunicación no verbal. Nuestra postura corporal. No es lo mismo que cuando yo esté hablando con alguien, yo tenga las manos abiertas, yo esté con la cabeza hacia un lado, como en actitud de escucha. A que si yo estoy escuchando a alguien, estoy así. Nuestra postura corporal define, bueno, y como escucho, pero también como le hablo a una persona. No es lo mismo que yo le esté hablando a alguien suavecito, con movimientos de esa, o que esté hablándole así a alguien. Nuestra postura corporal define, y por supuesto nuestra gestipulación, chiquillos y chiquillas, es que nuestra cara son los ojos del alma. Lo que yo puedo estar diciendo, la frase más bonita, con las palabras más dulcitas, que si mi cara dice lo contrario, jamás voy a ser creíble. Cosas que no deberíamos hacer en comunicación asertiva, porque no van a ser coherentes con un mensaje positivo. Producir el seño, además se nos hacen algunas chiquillas, todos nos pronuncian el seño. Yo siempre digo, es mejor tener muchas arruguitas aquí, de haber sonreído mucho, que un montón aquí, de haber pasado mal encarados y mal encaradas. Apretar la mandíbula, otro gesto típico de comunicación no verbal, que no colabora con la comunicación asertiva. Ojo, el semblante de escucha, hay que cuidarlo, es lo que les acabo de decir, cuando yo estoy escuchando, si yo estoy atenta, si tengo una posición erguida, si mis piernas y mis brazos están abiertos, que eso además tiene repercusiones a nivel cerebral, para mejor recordación. Así que, ojo, tip para las tutorías, cuando estén en tutorías, traten de estar cómodos, pero no se echen en la cama, no se echen en el sillón, traten de ponerse de manera de que su postura corporal erguida, los haga mantener la atención, y traten de tener brazos y piernas abiertas para tener una mejor recepción de la información. Si tienen una mejor postura, la recordación y la captación de la información que les dé el tutor, va a ser mucho mejor, oiga, solo con sentarse y colocar su cuerpo de manera diferente para aceptar esa información. No oculten sus manos a la hora de hablar, eso demuestra como que estamos escondiendo algo. No hagan movimientos distractores, muchos tenemos tics como rascarnos la nariz, como toparnos el pelo, como acomodarnos la ropa, entonces identifiquemos movimientos distractores que pueden hacer que yo proyecte miedo, inseguridad, ansiedad, y eso va a interponerse en la comunicación asertiva. Una postura muy rígida. Si es una comunicación en la que yo quiero establecer vínculos de comunicación un poco más relajados, traten de que su postura sea también relajada. ¿Y qué cosas más bien sí ayudan con la comunicación asertiva? Sonreír. Siempre que ustedes hablen sonriendo, lo que siente la persona que está del otro lado va a ser inmensamente diferente. No únicamente porque ya entré con el pie derecho a la hora de sonreír, sino porque el hecho de sonreír inclusive proyecta nuestra voz de manera diferente. Oigan lo diferente que suena la voz si yo no estoy sonriendo a la forma en la que suena la voz, si tengo una media sonrisa a la hora de hablar, lo captan. Bueno, ahora ando un poquito tracadita porque después del COVID que me dio de enero quedé con un poquito de orinitis, pero igual, igual hay una diferencia en la voz si tengo una media sonrisa a la hora de hablar. Importantísimo. ¿Qué sí ayuda a la comunicación asertiva? Posturas corporales de apertura. Posturas corporales con los brazos abiertos. ¿Qué sí ayuda en la comunicación asertiva? Brazos abiertos, ya sea palmas arriba o palmas abajo. ¿Qué sí colabora con comunicación asertiva? Brazos al frente, eso es como decir no es fondo nada, aquí estoy. Por eso vean que muchas de esas posturas son utilizadas por candidatos presidenciales o por personas que están dando un discurso, porque son posturas de apertura que lo que denotan es transparencia. Además, es importantísima todo lo que tienen que ver los buenos modales. Si yo tengo buenos modales, los buenos modales van a colaborar con la asertividad. Y hay buenos modales en la comunicación. Vean, aquí vamos a ver una cantidad de cosas que no se les van a olvidar. En la asertividad, los buenos modales van a hacer que yo me proyecte como una persona más agradable, más educada. En primer lugar, tengo que guardar los buenos modales en el uso de mi voz. Yo tengo que hablar lo suficientemente fuerte para no demostrar desgano, pero no tanto que me oiga, que me oiga malcriada y gritona. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que es igual de molesto cuando uno le pregunta a alguien tal y tal cosa y que le contesten entre dientes como, ¿sí les ha pasado eso? Convérsenme por el chat y ya ahorita ya abrimos micrófono. Ahí Mario Andrés dice que se enoja tan poco que no se le marca la frente y que mucho les hace gracia. Si es horrible, ¿verdad? Que es igual de molesto. O sea, yo digo que a veces es más molesto que le contesten a uno entre dientes a que le peguen una gritada. Incómodo, horrible, porque entonces es una proyección de desgano, de no me interesa hablar con voz, de no quiero establecer una comunicación ni un bis, sí, cero tolerancia. Bueno, pero eso es parte de lo que tenemos que ejercitar, un poquito más de tolerancia. Pasa con los niños, pero recuerden que en la medida en que nosotros con esos pequeños tips empecemos a ejercitar la comunicación asertiva, recuerden que los chiquitos aprenden por imitación. Si algunos de estos tips empezamos, horrible, dijo Dermés, qué bueno, Graving. En la medida en que empecemos a ejercitar estos tips, van a ver que los niños que están a nuestro alrededor van a ir aprendiendo a ejercitar la comunicación asertiva, porque acuérdense que todo lo bueno y lo malo también, desgraciadamente, son ondas expansivas, como cuando uno tira una piedrita en un lago, que uno tira la piedrita que se van el montón de ondas, así. Así es la comunicación asertiva. Empezamos a ejercitarla y se le pega a la gente lo bueno, ya que ya que sabemos tanto de contagios, después de la pandemia, contagiemos lo bueno, contagiemos comunicación asertiva. Entonces, ni hablar entre dientes y en tono bajísimo, porque eso va a demostrar falta de interés, ni tampoco hablar con un tono altísimo. Hay personas que por naturaleza tenemos un tono de voz alta. Nosotros, quienes somos gritoncitos de voz grave, tenemos que tener más cuidado todavía. Con nuestra voz, también para ejercitar la asertividad, no le peguemos gritos a las personas a distancia. Por supuesto que estamos hablando en situaciones normales, ¿verdad? No en un peligro de que viene un carro y que entonces uno pega un grito para llamar la atención en una emergencia. No. En la medida de lo posible, acérquense a las personas en lugar de pegarle un grito de una esquina a otra. Y sobre todo, como les decía, no hablar con desgrano o con desatención. Vean que en nuestra voz también mostramos modales y eso colabora positivamente con la comunicación asertiva. Cuidado, eso es la forma. Vean todo lo que hemos visto en forma. Hemos visto en forma desde nuestra cara, nuestros brazos, nuestra postura corporal, nuestra voz, nuestra sonrisa, nuestra gesticulación. Ahora veamos el fondo, lo que decimos. Ojo, en la medida de lo posible, no entren en temas polémicos como el fútbol, la religión, la política. Estamos tan necesitados muchísimas veces de externar nuestras opiniones negativas con respecto a algo. Y ojo, habíamos hablado del derecho de externar las opiniones. Absolutamente de acuerdo. Pero nada más sepan las batallas que merece la pena liberar y cuáles no. Vale la pena echarse ese pleito. Pónganse a pensar eso. No la vamos a cambiar. Que entrar en una discusión lo que va a producir es una molestia y un distanciamiento en la relación con nuestra abuelita. Vale la pena discutir con nuestra abuelita de asuntos de política. El compañero fiebrísimo de fútbol. Que sigue defendiendo a la liga, aunque se me salió perdón. Vale la pena discutir de fútbol. Hasta qué momento es únicamente un vacilón y una chota y hasta qué momento ya pasa la agresión. Aunque recuerden que toda broma lleva intrínseca una agresión. Nunca se les olvide esto. No existen bromitas blancas. Toda broma lleva implícita una agresión. Y hay unas más bien pasadas. Todo chiste lleva implícito una chota. Y los costarricenses rajamos de los choteros que somos. Eso no debería ser motivo de orgullo. Porque las bromas siempre van a resaltar una cualidad negativa del otro. Por más confianza que le tengamos. Merece la pena hacer esa broma. Si sabemos que resaltar por más confianza, por más blanquita, una característica negativa es otra persona. No existe broma que no haga eso. Los chistes usualmente con temáticas homofóbicas, racistas, machistas. Vale la pena repetir ese chiste, chiquillos y chiquillas. La chota característica horrible de la que el tico ostenta, pero cuando bien deberíamos nosotros, las nuevas generaciones, ustedes todavía, que sé que aquí hay muchos jóvenes, de eliminar la chota. Pero como les digo sobre todo, escojan las batallas que merece la pena librar y hay cosas en las que mejor ni se metan en ese pleno. Respetar las opiniones diferentes. Que una persona tenga otra opinión no significa que me esté atacando. Es sencillamente su opinión. No se tome las cosas personales. Recomendación, librito, los cuatro acuerdos. Está en PDF y chiquillos, ahí en internet, en cualquier lado. Vean, yo ese es el libro que me he leído más veces en mi vida. Y si me lo sigo leyendo, no es porque crea que todo lo aplico, es porque cada día me doy cuenta de que aún trabajando en este asunto de la comunicación, me falta tantísimo que cada vez que veo aquí ando fatalita a nivel de comunicación, porque mis sentimientos andan un poquillo revueltos, me lo vuelvo a leer. Léanse, lo apúndenlo por ahí, lo buscan en internet, en PDF. De hecho, yo lo tengo, se lo puedo pasar a Cintia y no sé si existe algún chato, algún medio, porque se los pasa y se los puedo pasar, sí, ¿verdad? Y recordame, porfa, los cuatro acuerdos, es chiquititico, se lo leo uno en una tarde. Y léanselo y se van a dar cuenta la maravilla y la maravilla de complemento para esta clase. No supongan, es que anda súper serio, tiene que ser que anda enojado conmigo, seguro es que le caigo mal, en la medida, esto tiene que ver con los cuatro acuerdos, en la medida en que uno supone, se complica la vida, se mete un montón de pensamientos y entonces esto no va a colaborar con la comunicación asistida. No interrumpan a su interlocutor, siempre esperen el turno adecuado para hablar, vean como los modales, siempre van a colaborar. Oiga lo que decía Winston Churchill, ahora que está de moda todo lo de la realeza, véanse de Craun, buenísima, en Netflix también, un documento histórico maravilloso que los va a ayudar a tener montones de cultura general. Gracias por no interrumpirme mientras yo lo interrumpo, decía. Ejercitar la escucha activa, la escucha activa no es nada más quedarse callado mientras Ocho habla, no, la escucha activa es disponer todo mi cuerpo, mente, pensamientos y sentidos a ponerle atención a lo que esa persona le está diciendo, comprometer mi mente con lo que ese fulano está diciendo, tratar de oír lo que dice sin distraerme, viéndolo a los ojos, sin interrupciones y sobre todo intentando entenderle y si no entiendo repreguntando. Eso es la escucha activa. Dirigir la mirada como les decía al interlocutor, llamen a las personas por su nombre, no hay sonido más lindo que el de nuestro nombre, nos gusta o no nos gusta el nombre que nuestros papás nos pusieron, que yo siempre creo que no era el que nuestros papás nos pusieron, sino el que Diosito tenía destinado para nosotros. Si ustedes hacen el esfuerzo por aprenderse el nombre de las personas, con solo que los llamen por su nombre, ya también van con el pie derecho a la hora de hablar, respeten el espacio de otras personas, nunca se acerquen demasiado a la hora de hablar, eso es un terrible problema de nosotros los latinos, los latinos somos demasiado pegas y demasiado tacones y tacones en el buen sentido, nos encanta hablar poniéndole a la gente la mano en el hombro, la mano en la pierna, tratemos de respetar un poquitito más con desconocidos y personas que no le tenemos mucha confianza, su espacio vital, su espacio personal para que no se sientan amenazados y que entonces que no haya problemas en la comunicación. Sean mesurados en todos los sentidos, en el volumen de su voz, en los gestos, aunque la comunicación no verbal y la gesticulación es importante, porque yo tengo que demostrar asombro cuando quiero decir algo de asombro, enojo cuando tengo que decir algo con vemencia, alegría, orgullo cuando quiero dar un piropo a un hijo, a mi pareja, a mis papás, a mis hermanos, también la gesticulación en exceso puede ser molesta y también ser mesurado en las palabras, muestren empatía con los sentimientos, con las situaciones, con el entorno de esa otra persona, traten de no acaparar el uso de la palabra, porque si solo ustedes hablan y convierten una conversación en un monólogo, entonces esa conversación no va a tener sentido, sean concretos, ahorren palabras, vivimos en un mundo tan acelerado y muchísimas veces entre más uno habla, más yerra, entonces entre más concreto sea, menos metemos las patas, adapten el lenguaje en la audiencia, si estoy hablando con alguien, traten de utilizar palabras que yo tenga la seguridad que esa persona me va a entender por edad, por acervo cultural, por nivel académico, eso es ser respetuoso con nosotros, hablarles de manera que nos entienda, las palabras de domingo no hacen gracia en ningún entorno y utilicémoslas únicamente en lenguajes académicos elevados, pero en nuestra comunicación diaria seamos sencillitos para que nos entiendan, no traten temas íntimos delante de la gente, eso es muy desagradable y cuando estén en un grupo con varias personas es de mal gusto dirigir la mirada o establecer conversación solo con una persona, traten de hablar con todo el grupo para que todas las personas se sientan incluidos, cosas que nunca hay que decir, oigan lo voy a leer rapidito para que nos queden un ratito para para realimentación, para que me digan qué les ha gustado, cualquier duda que tengan, oigan las cosas que nunca hay que decir, malas palabras, exceso de coloquialidad, o sea, exceso de lenguaje chabacano, pachuco diario en entornos formales, exceso de dobles sentidos también molestan, hacer evidente malos olores, o sea, la palabra ufa deberían eliminarla de su vocabulario, es poca aceptiva y es molesta, hacer evidente situaciones desagradables, si alguien se está peleando, más bien es minimizar la situación desagradable y tratar de que pase desapercibida, nunca decir me entiende o me explico, nunca decir me entiende, sino decir me explico, ven de nuevo la responsabilidad de la comunicación en mí, los elogios exagerados son poco creíbles, ven elogios, pero que sean honestos, sinceros, transparentes, cuando la gente es demasiado salamera, esa palabrita salamera significa el que da piropo muy exagerado, si es que vos que sos, y esto, eso no es creíble, no se siente honesto, pésame sin conexión cercana, como siento que se murió, tal vez ustedes ni conocen a la señora, entonces mentira, que ustedes van a sentir que esa persona se murió, comentarios con respecto al peso, jamás, o sea, ese tema sencillamente no se toca, porque a veces la gente cree que si le decimos a una persona, has subido de pesos negativo, pero si le decimos a la persona, has bajado de pesos positivo, no, sencillamente el peso no es un tema de tratar con nadie, a no ser que esa persona saque esa conversación por alguna razón específica del contexto de lo que estamos hablando, tratamiento de excesiva confianza, nunca mi vida, nunca mi amor, nunca mi corazón, avisar cuando sea el baño no es necesario, si estamos en un grupo de personas y necesitamos ir al baño, nada más digan, pues a veces habrá que preguntarle al anfitrión en su lugar que no conocemos dónde está el baño, pero si no, sencillamente nos levantamos y vamos al lugar, no hay necesidad de avisar eso, cosas en secreto delante de otra persona, ¿se acuerdan que las abuelitas y los viejitos de antes le decían a uno, secretos de dos no son de Dios, yo siempre me acuerdo de eso, es falta de respeto hablar en secreto delante de un grupo grande o hablar bajito para que las otras personas no escuchen lo que se está diciendo, nunca decir usted se parece a, todos los seres humanos somos únicos, irrepetibles y es de mal gusto hacer el comentario de que una persona se parece a otra porque no sé si esa comparación va a halagar a la persona o la va a ofender, nunca decir usted siempre y usted nunca, ¿se acuerdan? Las frases de ponerle la X gigantesca que les había dicho y ya casi terminando, cosas que nunca se preguntan, ¿qué edad tiene usted? ¿cuánto gana usted? ¿cuánto pesa usted? ¿subiste de peso? ¿ay bajaste de peso? ¿cuál es tu talla? ¿cuánto le costó tal cosa? y tampoco preguntar cómo se siente cuando es evidente que hay una situación negativa y que la persona se siente mal, no le preguntemos a una persona que se le acaba de morir un familiar cercano, ¿cómo se siente? y la respuesta es evidente, se dice otra cosa, te acompaño en este momento de dolor, si hay algo en lo que te pueda ayudar, te ayude y tampoco se pregunta nada relacionado a la vida íntima de las personas, cuando me critican porque vean que hemos estado hablando del control que yo tengo sobre la comunicación, pero definitivamente va a haber momentos en los que va a haber negatividad de parte de esa persona, entonces no contraataquen, no tienen necesidad de defenderse y sobre todo mantengan la ecuanimidad, junto con el librito les voy a mandar este enlace de YouTube, es cortito y véanlo porfa, prométanmelo, si algo les ha gustado lo que hemos conversado hoy prométanme que van a sacar los cinco minutitos que dura esto porque ustedes no saben qué maravilla de video, cómo nos ayuda para cuando nosotros intentamos hacer las cosas de la mejor manera posible, pero es que resulta que no todos en mi casa, en mi entorno y en mi trabajo recibieron la capacitación de comunicación asertiva, entonces me encuentro con una serie de situaciones que yo diga yo la estoy pulsando, pero cómo me cuesta, verdad, estos son los tips de cómo enfrentar las críticas y inclusive la asertividad se ve en el lenguaje escrito, a la hora de escribir siempre saluden y se despidan, en los whatsapp, en los grupos, nunca usen mayúscula absoluta porque es como gritar, sean concretos, no pongan biblias en los mensajes de whatsapp, ni en los audios de whatsapp, vale que ahora está la velocidad rápida, verdad, que todos la usamos, pero traten de ser concretos, adáptense a la formalidad sin ser excesivos, verdad, tampoco es que muy buenas tardes, no, yo tengo un compañero que amo y adoro, pero si tres veces al día hablamos, tres veces al día saludo formal, y sobre todo, usen palabras adecuadas, dependiendo del interlocutor, la audiencia, don tal, doña tal, verdad, cuando el momento lo requiera. ¿Qué carrera, chiquillos? Lo último, ya así rápidamente. Vamos a dejar de compartir, y vamos a ver ya lo ultimito, que son los ejemplitos de cómo cambiar frases, vean qué lindo. ¿Vos siempre haces todo mal? No, me gustaría que revisaras tal y tal cosa, o no me siento bien con la forma que estás haciendo tal cosa. Lo que estás diciendo es una estupidez, ya lo habíamos visto, no estoy de acuerdo con tu creencia sobre ese tema, porque nunca haces las cosas a tiempo. ¿Cuál crees que es la razón por la que no has estado entregando las cosas a tiempo? ¿Qué necesitas de mí para que entregues las cosas a tiempo? ¿O cómo crees que puedes cambiar para entregar las cosas a tiempo? Estoy de acuerdo, pero, ya con el pero nos paseamos en todo, porque ya el pero anula lo del principio. Respeto tu criterio, y aquí existe, nos decía una capacitadora que nos está dando un curso de comunicación de liderazgo, la maravillosa punticoma, no usemos el pero, hagamos una pausa. Respeto tu criterio. ¿Qué te parece si le cambiamos tal cosa? Nunca usar la famosa frase, con todo respeto, porque siempre coincidimos en que después de todo respeto que viene, nada bonito, ¿no? ¿De dónde venís a esta hora? No me siento bien con la hora a la que estás llegando. ¿Por qué tenés que gritar? Me hace sentir mal que me levantes la voz, agradezco que no lo hagas. En este grupo, todos son unos vagos, las generalizaciones, otro problema, el siempre, el nunca, el todos. Me preocupa que en este grupo hay algunas personas que no han estado completando sus tareas, que no han estado haciendo lo que tienen que hacer. Eso está totalmente mal, otra generalización, el totalmente. No estoy satisfecha con la forma en que entregaste el trabajo, creo que podrían mejorar tal y tal aspecto de ese documento. A ese ritmo nunca vamos a lograr nada. ¿Qué te parece si replanteamos el cronograma para avanzar de una manera más efectiva? Vean qué útil esto cuando hay compañeros de trabajo, de grupos en la universidad que no están dando todo lo que nosotros quisiéramos que están dando. Vos no sabes nada de lo que pasa alrededor otra generalización, nada, totalmente, nunca, siempre. Creo que hay cosas que están pasando alrededor que veo diferente y quisiera externarte mi opinión. Bueno, chiquillos, con eso terminamos la capacitación de hoy. Como les digo, vean que es un tema tan, ¿verdad? Tan de sacarle juguito que pudiéramos haber pasado aquí. De hecho, esta es una capacitación, es un curso grande, pero de verdad que espero que por lo menos algo de lo que hayamos hablado puedan aplicarlo en sus vidas para tener una mejor relación con otras personas. Tenemos cinco minutitos, docientos.